A la lima y al limón Que ya la lima, 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 lima A la lima y al limón Nadie sabe Nadie sabe Aunque todos lo quieran saber Ni la clave, ni la llave Ay, ni cómo, ni cuándo y por qué Me gusta ser libre Lo mismo que el viento Que mueve el olivo Y risa la mano Tumbarme a la sombra de mi pensamiento Y luego de noche ponerme a cantar Hay el clave, hay un rojo, rojo clave Y un clave a la orilla A de tu boca Tú estás jugando media loca Solo de pensar en él En clape Aperte cariño mío Ay, 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 que tú te has puesto que No he sentido que está quemando mi piel Ay, que está quemando, quemando, quemando y abrazando mi piel Tiene la tarada La tarada La tarada Tiene un dedito malo Que no se lo cura ni tu cirujano Ay, tarada Sí, ay, tarada No, taradilla mía De mi corazón Ay, que no me llores tu cuntura Que tú, no te engañes Que tú, se pasa el cielo Por santa y por cuenta Arriba el salpento Abajo el salpento Es que la tarada No se lo cura Ay, ay, que no me llores tu cuntura Que tú, no te engañes Que tú, se pasa el cielo Por santa y por cuenta Arriba el salpento Abajo el salpento Es que la tarada No se lo cura Ay, ay, que no me llores tu cuntura Que tú, no te engañes Que tú, pepe Ay, ay, que no me llores tu cuntura